Yo, Víctor, el pastor, ahí tienen las instalaciones, ahí están las otras y pues bueno, aquí está la serranía y acá la salida, yo voy a agarrar por este lado más pegado hacia acá, para que me dé la sombra y no ir, ya traigo los pies muy aporreados por las piedras, bueno, bendiciones Y yo voy a llegar a donde empieza el cañón Ya prácticamente, bueno, empieza el cañón pero hay que caminar hasta donde dejé el carro, ¿verdad? Luego está lo más alta y luego caminar hasta el rancho El Cuervo que fue en donde lo dejé, bendiciones Muy bien, pues ya, ya voy de salida, ya estoy aquí en el centro ceremonial y ya voy ahorita bajo, agarro un atajo pero es un hermoso espectáculo el aire está muy fuerte me zarandea mucho pero bueno no pasa nada traigo una mochila muy pesada está muy bonito muy bonito estos espectáculos aquí de la huasteca son muy escénicos bendiciones son de aquí muy bien no me había tocado nunca encontrar así y puedo después publicarlo en el Facebook no, pues muchas gracias fue ¿para dónde? pues para todos para que no se imagine nadie mucho gusto en haberlos visto que nos vaya bien hasta luego wow, no me había tocado aquí gente así a caballo y qué bueno que fueron muy amables y permitieron que se les grabara y autorizaron a que se pueda subir el video a Face y a YouTube bendiciones